Acabemos esto. Bueno, acabemos esto no, se me quedan todavía dos horas por lo menos. ¡Muere! Se ha unido otro, porque por qué no... Ah, lo tiro mal encima. ¡Muere! ¡Ahí la misión de este! ¡Es una mierda que flipa! La misión del capullo este es recorrerte la isla de los piratas, ir a tres cuevas a matar a tres únicos. ¡Es una basura que flipa! ¡Sacre ese infinito! Pues con el sabor de boca que me está dejando ni obvio, no sé yo qué decirte. Por un lado quiero quitármelo de encima y desinstalarlo, y por otro digo... Joder, es que a lo mejor otro personaje me deja un sabor de boca mejor, ¿no? Otra roncita. No me arrepiento de nada. Ahora aquí me los tengo que cargar. ¡Ah, no! Vienen los piratas ahora. Bueno, me han matado. Es que tampoco se me ocurre nada más que subir con sacre. Me apetece diablesa, en realidad. La bubile esa de fuego tenía buena pinta. O el gladiador, alguna ron meme así con solo puño de los dioses también molaba. Pero fuera de eso... No puedo pasar. Me han dejado trancado. Es increíble. Solo una arañada. Mira esto. Ahora. Cuatro pociones gasto ahí. Es que tampoco me apetece jugar a otra cosa, ¿eh? No te creas. ¡Ah! ¿En serio? Menos más que acabo de grabar. No me lo puedo creer, tío. Es que me bajan tanto y tan rápido la vida... Que no me da tiempo a darle el espacio aún estando spameándolo, tío. Es que es increíble. La madre que los parió cien mil pares de veces, tío. Nivel 179. Si es que me sacan 80 niveles. ¿Qué hago? Al principio de la expansión dije... Bueno, está bien. ¿Cuánto me sacaban? No me acuerdo. Estamos en el nivel 110 al inicio. Y ahora resulta que están 80 niveles por encima. Pues vale. Otra vez. 8.000 de daño, tío. Es que... Joder. 8.000 de daño. Tengo 16.000 de vida. O sea, dos golpes duros. Otro dorado. Solo por verlo, porque es un arco. Sparo múltiple más 20. Conocimiento mágico más 15. Todos los chitos más 4. Espenso tenía los enemigos más 30%. Y daño de arma magia más 47% de destreza. Que es el staff principal de la elfa. Joder. Vaya cañonazo para la elfa, macho. Tengo que matarme a los capullos estos. F9. Dios. Loco. Tengo toda la trampa, hijo de puta. Vale, ahora aquí el demonio sacará. Este es el demonio que yo siempre le doy a la A para cogerlo todo. Coge el glifo y me teletransporta automáticamente. Oa. No lo vuelvas a hacer. Cárgate el demonio. Te preparas. Y después le das. ¿Cuántas potis llevo? Bueno. Y aquí sí que limpiar, claro. No me ha acertado ni un golpe. La ha matado. Duro, ¿eh? Dame el nivel. Dame el nivel. Dame el nivel. Hijo de puta. Vale. No le de ala, hijo puta. En cuanto coge el glifo se autotepea. ¿En serio no hay un puto enemigo aquí que me dé un nivel, tío? Me está vacilando. Es que si entro... Si entro me persigue el demonio y aparece también con un montón de enemigos alrededor. Me está vacilando. No. ¡Huey! Dame tu el nivel. Creo que este era el de fuego, ¿no? El hijoputa de fuego. ¿Qué te quito? Vale. Si te bajo. Te bajo, te bajo. Te bajo, te bajo. ¡Vale! ¡Menos mal! Uno facilito. ¡Venga! ¡Hostia! ¡La Virgen! 6.000 de daño, loco. Ah, bueno, llevo el buffo puesto, creo. Más 25% de fuerza del veneno. Menos el desarmar 91, todo lo demás. Súper bueno. Nivel 100. Y creo que me voy a quedar en este nivel. Si subo al 101, sería muy, muy justo. Es que no baja nada, tío. Esto, si le doy esto, va a bajar un 1%. No, no ha bajado ni un 1% ya. Porcentaje de defensa. Es que lo demás es... Aquí. No sube nada, mira esto. 301 a 301. No sube nada. Ya. Tengo que llegar con esas potisas... Hostia, es verdad, aquí no hay mapa, pero estoy dentro de la cueva, sí. Vale, tengo que cerrar el portal, que siempre se me olvida. Y luego llegar hasta el inicio del bosque, que ahí hay una tienda. Vamos allá. Esto se cierra. Vale, y ahora sí, a saltar. ¡Quítame el lazo! ¡Quítame el lazo! Míralo. Hostia, tío, qué puta mierda. Qué putísima mierda, loco. ¡Mira! ¡Suéltame, joder! Vale, fuera, fuera. Ya está. ¡No! ¡Quita! ¡Suéltame, coño! Vale, aquí tengo que llenarme de potis, hablar con Lareniar, que está en medio del bosque. Y después cargarme el bosque de abajo, que no recuerdo a qué era resistente. Creo que era resistente al físico y fuego, pero no tengo ni idea, ¿eh? De verdad, es como sufro, ¿eh? Vaya runcita. ¿Cuál será el próximo juego? ¡Sagre! ¡Sagre! El bicho. Para cuando una no-hit es sangre. Vale. Ahora mismo soy inmune, no me pueden hacer nada durante el diálogo. Las hordas de Handukar intentaron eliminar una vez más a los tríades. Vale, le doy y vamos. ¡Quita! ¡Puto maguico! ¡Quita, suelta, coño! Vale. Puto maguico. No-hit de sangre. Es que no sé con quién podría hacer la no-hit de sangre. Es que es muy difícil. Porque... ¿Puedo saltarme esto? Sí. Salta, salta, salta. Salta, coño. Salta, 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 salta. ¡Salta, coño! No, por aquí no. El speedrun yo creo que sería más posible que la no-hit, ¿eh? Un speedrun por el gladedor tiene salto. Podría hacerlo. No, mierda, me he equivocado. Bueno, no, por aquí otra entrada, creo. Otra entrada aquí, ¿no? Sí. ¡Suéltame, coño! ¡Quedate donde estás! ¡Suéltame, coño! ¡Madre mía! ¡Los tentáculos, loco! ¡Save! Mal save ese. Estaba encima de una trampa. Siempre fue un canal de sangre. ¡Ay, Dios mío! El speedrun sería posible con el gladiador. Los speedrun se hacen con la diablesa. Porque vuela. Porque tiene la habilidad de vuelo que atraviesa barreras y cosas así. Se hacen con la diablesa. Pero yo creo que con el gladiador y el salto también se podría hacer. Vale. ¿Cuántas potis tenemos? Recemos. Vale. Bueno, bueno. Medio inventario, bueno. Hostia, pero luego tengo que volver, ¿eh? Vamos a ver cuántas gatos en el boss, porque luego tengo que volver. Vale. F9. ¿Eres vulnerable al veneno? Que no sea... Si sentidos no me engañan. La caza está llegando a su fin. Sí, sí. Vale, vale, vale. Resistente a la magia y al fuego. Venga, le voy a hacer daño. Le voy a hacer daño, venga. Vale, bien. Save. Vamos a ver cuánta vida tiene, pero vamos. Bueno, qué rápido. A ver, que te quita una tampa. 12, ¿qué? Bueno, save. Me quita mucho, pero bueno, no pasa nada. No quieres andar un poco. Ponte a andar, hijoputa. Madre, que lo parió. Me da todos los golpes. No falla uno. Genial. Tío, este boss anda, ¿eh? No va siempre corriendo. De vez en cuando anda. Ponte a andar, coño. Tiene que andar. Ahora, venga. Ya está. Es que me tiene que dar un golpe para cambiar la animación. Se acabó. Ah, por cierto, hace nada fue una conferencia de Microsoft. Anunciaron el Aboweth, que es un RPG occidental así parecido al Skyrim. Sinceramente, bastante meh, ¿eh? No me sorprendió. También anunciaron el Indiana Jones. Me da absolutamente igual. Pero lo único que me interesa es el RPG, que es el Aboweth. Y la verdad es que lo vi bastante meh. Me pareció al anterior que hicieron, que fue... No, espérate. ¿Fue ello que lo hicieron? ¿Ossidian? ¿Por qué hizo... Outer Wilds? No, Outer Worlds. ¿Hicieron ese? No. ¿Cuál fue el anterior de Ossidian, tío? No me acuerdo. Fue Outer Worlds, ¿no? Y fue un poco meh. Así que no hay ningún RPG así. Aparte del Goti Rime y tal, no hay ningún RPG así que vaya a salir y diga yo, hostia, cuidado. Pero es que... A mí ya, para que un RPG me sorprenda, tiene que ser mucho RPG, ¿eh? Sí, no olvídate. Yo ya soy perro viejo. Y el online, bueno, es verdad, el que yo tengo es el online. Lo pillé en una oferta. Y como no tiene suscripción, lo tengo ahí para probarlo. Pero es que no quiero probar MMORPG. Me da pereza. Fue una Matrix 14, también lo quería probar y al final nada porque no está en español. El Daggerfall. El Daggerfall en el Elder Scrolls 2 es gratis, es free to play. Lo tengo que probar, yo también. Pero no sé, es que son juegos tan antiguos que me da toda la pereza. Que da igual, no es por los viewers, ¿eh? Los viewers a mí me da igual. A mí que más me da que me vean dos personas que diez, que veinte, que cuatro. Pero me gusta probar jueguitos. El problema es que da mucha pereza. Está en español, hay que añadirle algún parche. Tengo que decir dónde se compra, tengo que decir tal. Por eso me da pereza los juegos clásicos. Aunque luego me gusta jugarlo, claro. Los Crashes, ¿verdad? Crashes a muchos. Tiene algún bug que impida que se progrese. Ya probé el Silent Hill Homecoming, por ejemplo. Y los primeros cinco minutos es hablando de los parches que hay que meter. Creo que no hace falta, porque me pone directamente la misión en Sadar. Así que no hace falta hacer el camino. ¿Puedo ir directamente al portal? ¿Hablar con Sadar y cargarme a su demonio? La cosa es... Claro, es que esto no lo vais a saber vosotros, claro. ¿Alguien sabe si necesito pasar por aquí, por la zona de los cerebrópodos, obligatoriamente? ¿O puedo directamente pillar el portal al valle? Dios, que eso sería... Pillar el portal a este valle directamente... Uf. Sería God, ¿eh? Dios, si puedo saltarme todos los cerebrópodos, sería God. Pero creo que no voy a poder, ¿verdad? Lo voy a intentar. Un remake del Oblivion. No, no están haciendo un remake del Oblivion. Están... ¿Cómo se llama, tío? El Skyblivion, que es un mod del Oblivion con el motor de Skyrim que está rehaciendo el Oblivion. Pero son modders, no es oficial. Aparte el lanzamiento, creo que dijeron el año, creo que era 2025-2026. O sea, queda un montón todavía para eso. Pero lo han enseñado ya, hay vídeos. Lo pueden mirar por... Es una armadura que me proteja de ataques poderosos. Pueden mirar en YouTube, hay un montón de vídeos del juego. Skyblivion se llama. Lo tengo en pendiente, o sea, lo quiero... No, no está terminado. O sea, le queda bastante. Yo no recuerdo el año, pero juraría que dije... Uf, queda mucho. O sea, es 2025-2026. O sea, era mucho. Recuerdo yo ver el año y decir... Joder, que hago un huevo todavía. Quita. Fuera. Tío, salta. Salta. ¡Coño! ¿Por qué no salta? ¿Por qué no salta? La flechita verde de la elfa. Siguiendo hasta el fin de los tiempos. Sígueme hasta Portoballum. ¡Coño! Hasta Portoballum. Sígueme. ¿Habla? Vale. ¿Vale? ¿Tienda? Vale. No me quitan nada, ¿verdad? Vale. Eres inmune mientras estás en inventario. O sea, en inventario de tienda. Vale, cierro, abro. Casi me matan, tío. ¿Puedo comerme una? Vale. No me lo puedo creer. Solo un arañazo. Me ha metido el stun. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Ábrele a la arenia otra vez. ¡Coño! No tiene más pociones. La madre que te va a parir, hijo puta. Vale. Tengo que ir saltando hasta el portal. Vamos. ¿Dónde coño estaba el portal? Por ahí. Vamos. Llegó. Vamos. Vamos. Llegó. A salvo. Save. Vale. La vida me sonríe. ¿11 espectadores? ¿En serio? Hay 11 personas viendo Sacre. Nos da vergüenza. Joder, macho. Joder, macho. Pero no habrá canales, macho. La virgen. Viendo cómo se llena el inventario de pociones. Sí. Contenido de calidad. ¿Qué quieres que haga, macho? Ni obvio. Esto es el resumen de ni obvio. Yo diría que es este, eh. Este es el resumen de la dificultad ni obvio de Sacre. Esto. Esto que estoy haciendo ahora mismo. Es el resumen perfecto, además. Y yo creo que cualquier otro lo podría decir. Seguro, además. Porque mi elfo no va mal, eh. No estaba mal cuando lo empecé. Que podía haberle vea un poco más en platino. No puede ser, pero... ¿Cuántas horas quieres que le eche, tío? Me vendrá. Ya lo tengo. Bueno, esto, los que lo estén viendo en YouTube, obviamente en YouTube va a haber un comentario de alguien subiéndose las gafas diciendo Disculpa, Oa, pero creo que tu personaje está en nivel 100 y sabes perfectamente que ni obvio tendrías que haber venido en el 120 y ahora mismo estarías en el 130, 140 y no te costarían tanto los enemigos. Disculpa, Oa, hazme caso. Llevo 5.000 horas jugadas a Sacre. Sé de lo que hablo. Siempre tengo un comentario así en YouTube y digo, la madre que te parió. Eso es lo que digo por dentro. Digo, la madre que te parió. Pero le escribo, gracias por el tip. Gracias por pasarte. Pero por dentro estoy pensando, hijo de puta. Vale, a ver. Tengo que ir a... A Sadar, que esto es el teleport, directamente. Vale, los bichos que hay aquí me hacen el combo ese con el arma y me bajarán 6 o 7k por hostia. Así que es llegar ahí... Bueno, de ahí llegar aquí. Aquí hay otra tienda, creo. Vale, nos podemos parar en la tienda esa. Y ahí vemos. Gente como y yo, Juan, juega a juegos clásicos, pero no juega a RPG clásicos. Juega a juegos más cortos. Cordillera. 2.000. A ver. 3.000. Vale. Vale, vale. Llegar a la tienda, llegar a la tienda. ¿Aquí se paran? No se paran. ¡Ay, ay, 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 ay! No les quito nada. ¡Ay, ay, 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 ay! Van a saltar el stun. ¡Mariotos, coño! Dejad de dividiros, coño, que tengo un 4% solo. De hecho, el nivel recomendado para este punto de la partida es el nivel 150. Puede ser. Sí, porque el nivel recomendado para empezar, ni obvio, creo que es el 110-120, ¿no? Eso es para empezarlo. No veo a los streamers probar el bicho. Ya verás con el remake. Yo creo que el GOTY remake lo probará en streamers que suelen jugar RPG. Si se le da mucho... O sea, si realmente acaba siendo... Si se levanta mucho hype alrededor del GOTY remake, yo perfectamente veo a Revenant, a Alex el Capo, a Canecro, no sé, pero ese tipo de streamer, ¿sabes? Que suelen jugar RPG. Sí, Revenant, Alex el Capo. Ese tipo... Creo que sí lo probaría. Probablemente. Eso sí, se levanta mucho hype alrededor del juego. Si no se levanta hype, no sé yo si lo tocarán. Me cago en la puta. Me ha bajado... Me ha bajado... 11k por golpe, tío. No me lo puedo creer. No, da igual que tengo la tienda al lado. Venga, a ver cómo te bajo a ti. 4.000 de una hostia, venga. Venga, te has dividido. Venga, toma hostia. Venga, otra vez. ¿Por qué me quitan tanto? ¿Por qué me quitan tanto? Vale, he limpiado esto. Venga, a comprar poti otra vez. Ahora es Sadar. Sadar me dice, en la torre hay un demonio. Entro en la torre, me cargo al demonio. De ahí voy al demonio Saqqara que está en su antigua torre y luego salgo aquí otra vez. ¿Será esta la última run de sangre? No lo sé. Es probable. Quizá. A ver, Sadar. Necesito una armadura que me proteja de ataques poderosos. Por supuesto. ¡Ah! ¡Vaya hostión! Vale. Le hacen pupa el veneno a este. Venga. Funcionando. ¿Le hacen pupa o no le hacen pupa? Vale, sí. Quizá cae. Voy a acabar contigo. Solo ha sido el primer golpe. ¡Ah! Vale, caes, 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 caes. No me has puesto pinchos ni siquiera. Caes, caes. Vale, espérate. No cojas el S porque me lleva directamente al S. Crévate la fortuna. El peto de dar más parado también. El peto de gladiador. La virgen. Daño de arma físico más 23% de fuerza. Fuerza más 51. Joder. Aunque la probabilidad de obtener oro es una mierda, tío. Es que llenas el este de oro. Es que es un stat de mierda. Es que te sobra mucho el oro, pero el oro no vale para nada. Y llenas todo esto de oro y te bajan los FPS. Y estos doraditos. Probabilidad de encontrar objetos especiales. No está mal. Para ataque y defensa. Asectar crítico. Tampoco tiene que los stats tan altos esto, eh. Para tener tanto nivel. Tiene tres huecos. Una greba con tres huecos. No sé si jugaré más a sangre. Me apetece hacer la run de la diablesa, pero a la vez he tenido suficientes sagres, tío. También me apetece hacer un speedrun. Algún desafío, pero es que... Uff. Es que ya tanto sagres. Pero es lo que he dicho antes. He jugado ya tanto a sagres. Lo tengo tan manido ahora mismo. Tan habitual. Que yo creo que es el mejor momento para hacer algún desafío. Porque me supondría que sería más fácil, ¿sabes? Hacerlo. Ah, no tengo que entrar. Vale, perfecto. Vale. Tiene el demonio esa cara. Tira la trampa, coño. Mira como tiemblo. Y tú eres el jefe de esos araganes perdedores, ¿verdad? Entonces ve y reúnete con ellos. Hostia, me sí que me hago mierda, ¿eh? Vale. Vale. Nah, para mí, obviamente. Coño, me va a dar para mí. ¿Estamos tontos o qué? Aparte no podría llevarlo. Vale, salgo aquí. Vale, a ver. No me lo puedo creer. Dios santo. ¿Sabes hablar? Dale. Dale. Me alegro de no ser ya tu enemigo. Sin embargo, aunque estoy en de... La... ¡Ja, ja, 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 ja! Duro, ¿eh? Ah, me alegro de no ser... Dale, dale. Habla con Borian, tío. Le estoy dando Glyph, pero no va porque los enemigos no paran de meterte de hostia. Os prometo que le doy. Que le estoy dando, tío. O sea, es que el personaje está recibiendo tanto daño. Que el ratón no funciona. ¿Qué os parece? Estás viva. Alabados sean los dioses. Pero el tiempo vuela. Vaya, hostia, me están pegando. Rescata a Bidia. Y por ende a Karia de las garras de Handukar. No, no puedo. No puedo en medio del este. No me lo puedo creer, tío. Bueno, tranquilidad. Vamos a estar aquí un ratito. Habla con este. Dale, le estoy dando. Le estoy haciendo Glyph. Le estoy haciendo Glyph. El personaje no se mueve. ¿Cómo es posible, tío? Ah, mierda. Joder, hostia. Hostia, qué duro, eh. Durísimo, loco. Estás viva. Vale. Vale, voy a probar lo que he dicho. Voy al portal. Voy al portal. A ver si me deja saltarme la zona de los cerebrópodos. Con el TP. Juguemos a ser dios. Si me deja, vamos. Sería esto una win-win definitiva, eh. Quita. Vale. Vaya la lágrima. ¿Me deja? No me deja, ¿verdad? No me deja. Duro, eh. Duro. Durillo esto. Vale, como tengo que ir a purgatorio por potis, voy a enseñaros lo que meten aquí los enemigos. En este último tramo. Recordatorio de que desde este portal hasta Handukar tengo que llegar a salto. ¿Vale? No hay más pociones. O sea, es desde aquí con el inventario lleno de pociones hasta Handukar. No solo eso, sino que tengo que pararme aquí a matar a los élites que hay aquí. Un inventario lleno de pociones tiene que darme para llegar aquí, matar a los que hay aquí. Y cargarme a Handukar. No se puede volver atrás porque las voy a gastar la mayoría para llegar. A ver. A ver. A ver. A ver si hay un golem de estos, un Hulk de estos por aquí. Vale. Uno, uno solo. Voy a poner una trampa por si acaso. Ya que estoy me lo cargo. Vale. Uno. Vale. 8.000. 12.000 se ha dividido. 7.000. 6.000. Me da casi 40k de experiencia. 8.000. Vale. Pues 8k me meten. Y de camino hacia allí salen también demonios a cara y los pavos que me ponen el lazo, obviamente. Va a estar divertido. Vale, espérate. Vamos a probar, ¿vale? F9. Aquí ahora mismo estoy al lado del portal. Es save. Grabar. ¿Qué pasa si entro por la cueva por detrás? Es decir, ¿se actualizará la misión si entro por aquí? Eso sería God, ¿eh? Es que estoy haciendo todo lo posible para ahorrarme la parte de los cerebrópodos. Todo lo posible. Todas las trampas que pueda haber en el juego. Para librarme de esa zona. A ver, voy a probar. Vamos a probar a ir. A ver si puede ser que entrando por fuera, por detrás, me dé como actualización de misión. Como que he superado, ¿sabes? La parte esa. Por cierto, los no muertos estos dan un montón de experiencia también, ¿eh? Y no necesitan la poción de no muertos para matarlo. Solo quiero llegar. Por favor, déjame llegar. Déjame llegar a la entrada de la cueva. Solo para ver si se actualiza la misión, por favor. Hostia, no sé si está cerrado esto, coño. Vale, esta es la puerta que hay cerrada. Joder, pues no se puede, ¿eh? Me ha quitado el CD. Vale, no se puede. Es que este camino es enorme, tío. Más luego la cueva. Es que mira esto, tío. El mejor juego de la historia. Baneado. Y es tu primera intervención en el chat. Estoy muriendo y no dejando que respawne el personaje para conservar el bono de supervivencia. Pero el bono de supervivencia ya no lo necesito para nada. Así es la última run. Quiero decir, si Handukar me mate y respawneo al lado, podría dejarlo, ¿eh? Pero es que me gusta hacer la no-death. O sea, todas mis runes de sacre son no-death. Porque siempre cargo la partida. Buah, es que es larguísimo. ¿Cómo puede ser tan largo el camino? La madre que los parió. Hijos de la gran puta. ¿Cómo puede ser tan largo el camino, tío? Sin tiendas ni nada por en medio. La madre que los parió. Hijos de la gran puta. Bueno, sería llegar aquí y luego en la cueva de dentro. Que es activar la mierda ese. Abrir la puerta. Siempre llego sin potis, ¿eh? Siempre. No ha habido ni una vez. Venga, va. Ya estoy estuneado. Va, que voy a trabajar. Me aprovecho, venga. Me han quitado el CD ya. Esto va a ser durísimo, ¿eh? No voy a llegar, ¿eh? Estune otra vez. Salta, coño. No me vuelvas a tirar para tres. Es que me quitan el stun a distancia. Que es lo que más me molesta. Que no le hace falta un golpe melee. Es literalmente a distancia. No, no. Es que estoy sin CD. No puedo saltar. ¿Cuál dirías que es la mejor clase? El gladiador. ¡Fuck! El gladiador es la mejor clase porque es la más versátil. La que mejor está. Después el elf oscuro. Y después el mago, probablemente. Y las peores clases, la vampiresa y la serafín. Con el mago te harían la expansión a gusto. No lo sé. Sé que el mago estaba bien equipado también, ¿eh? Pero dije lo mismo de este y ya has visto lo que ha pasado. De hecho este estaba mejor que el mago. Y el mago recuerdo que iba a bolas de fuego solo. Llego aquí, me quitan el CD y el mago se va a la mierda. Es que no puedo ni saltar al otro lado, tío. Venga. Me llevan siguiendo desde Portoballon. Venga. La bola de fuego es un target, sí. Pero la tenía un segundo de CD. Me quita el CD. Uf, tengo que echar un save, ¿eh? En cuanto me quito unos cuantos de encima, en cuanto me quede un poco libre, tengo que echar... ¡Uy! Tengo que echar un save, ¿eh? Ya voy por la mitad del camino. ¿Dónde he hecho el save, tío? No lo puedo echar ahora. Rodeado de 40 enemigos. Tiene que ser un sitio donde me quede un poco libre. ¿Aquí? F9. Lo he tirado. ¿Cuántas potis tengo? Buah, era hasta un cuarto de inventario. Bueno, bueno. Estamos ahí. Ahí no llego el salto. Ya lo probé la última vez. Voy por la mitad del camino, tío. Vaya hostia me dan. Aparte de quitar el CD, quitan un huevo. Joder. Qué asco de zona, tío. Pero qué asco de zona. La madre que los parió. ¿Vas por esto? Mira, y encima corren lo mismo que yo, macho. Qué pereza de enemigo. La virgen. Qué puto asco. Suéltame, coño. Salta. Vale. F9. Vale. Madre mía. Salta. Vale. Hay que llegar a la cueva. Me he quedado sin salto. ¿Y esto qué estás haciendo? ¿Para qué es? ¿Tú crees que esto me lo puedo pasar en la dificultad? Vale. Me han metido el stun. ¿Puedo llegar? ¿Puedo llegar? ¿Puedo llegar? ¿Puedo llegar? No te vuelvas para atrás. No te vuelvas para atrás. No te vuelvas para atrás. Salta. No. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. Salta. Entra. Tengo el lazo. No puedo entrar. No me lo puedo creer. Vale. Save. Vale. ¿Con cuántas pociones he llegado? Atento, eh. Voy a abrir el inventario, eh. Dependiendo de las pociones que lleve. Vamos a ver. Le doy, eh. La mitad del inventario. Vale. Hay que hacerse la cueva con la mitad del inventario y no de pociones, eh. Voy a salto. Voy a salto. O voy safe. Puedo ir a salto. Y pararme y tirar trampas al lado de los interruptores. O puedo darle a los interruptores e intentarlo rápido. Vale. A ver. De momento aquí save. De momento aquí save. Aquí save. Y aquí otro. Voy a hacer el save aquí. El sacrestres lo jugaste. El sacrestres está en el canal. Painko me ha seguido. Gracias. Yo tengo todos los sacrestres que están en mi canal de YouTube. Si vienes de ahí, pones en el buscado sacrestres y salgo yo. Es una run con la amazona. Vale, a ver. Voy a intentar los asaltos también. Es que yo creo que si me paro, en cuanto me pare con un grupo me da la sensación de que la mitad de las pociones se van a la mierda. Así que venga, vamos a intentarlo así. Aquí me van a... Claro, si es que aquí también hay. Cerebrópodo. Vale, aquí había un... Aquí había un interruptor. ¿Dónde está? Aquí. Vale, vale, le ha dado. ¡Mierda! Vale, vale, stun, stun, stun. Me ha metido el stun. Vale, vale, me sirve, me sirve. Vale, uno. Mientras que esté en el stun, soy inmune al... Tío, salta. Me ponen el lazo y me quitan el CD y no puedo saltar. Joder, macho. Es durísimo. Salta. Quita, 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 quita. Es que esta zona es peor todavía. Es que los cerebrópodos te quitan el CD y los otros te ponen el lazo. Y pasa esto. No puedo librarme del lazo, no puedo saltar porque me han quitado el CD y tengo que spamear pociones. Nada, no puedo, aquí muero. No puedo, no puedo moverme. No puedo moverme. Claro, es que no puedo. Pasa esto. Me ponen el lazo. Y viene el cerebrópodo, me quita los CD y no puedo saltar. Es que vaya zonita, eh. Yo me he pidido el 1 del 2 por 2, seguro. Pues si lo configuras bien y te va. Abre el lazo del launcher. Le pones el modo compatibilidad de 32 bits. Bueno, profundidad de color de 32 bits y ya te va. Y quita los vídeos. Las cinemáticas las quitas también. Te ahorras bugs. Vale, por lo menos me he dejado el CD, por lo menos. Bueno, 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 bueno. F9. Bueno, bueno, cuatro potis y ya tengo el primer interruptor dado. Venga, venga. Vale. Es evitar a la... Que me pongan el lazo meso a los cojones. Realmente lo que me importa es que no me quiten el CD. Para que pueda seguir saltando. No puedo saltar aquí porque me como el cerebrópodo. ¿Aquí? Hay tres seguidos, tío. Es que es increíble. ¿Cómo coño me hago esto, tío? Nada. Me ponen el CD. O sea, me quitan el CD. Me ponen el lazo. No puedo hacer nada. Pero bueno, vamos avanzando poco a poco. Pero acárgatelo. No puedo cargármelo. Si me paro en un grupo, gasto siete pociones. Y hay 20 grupos de aquí al final. No tengo pociones suficientes y no hay tienda para restablecerme. Hay que hacérselo a salto. Y tener la suerte de que el lazo no me coja. De que no me quiten tanto el CD. Actívalo, hijoputa. Vale. Me sirve, me sirve. Vale. Salta, salta, salta. No te comas una piedra, hijoputa. Salta. No sé cuántas potis llevo, eh. Me he chocado con una puerta que estaba abierta. En serio. ¿Potis? La mitad, tío. No me lo puedo creer. F9. Arriesgo. Vale. El bicho. Que me queda una solo. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. Justo cuando digo pegué del salto. No me lo creo. La última parte podrá ser. La última parte me frenan, pero no me quitan el CD. Así que puedo ir saltando. Sin CD y enlazado. Sin CD otra vez. Vale, ahora tengo CD. Vale, tengo CD. Tengo CD. Tengo CD. Salta, 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 salta. Salta, 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 salta. Salta. Vale. Sin CD. Bien enlazado. Sin CD. Sigo sin CD. Sigo sin CD. Tengo CD. No puedo. Me paso demasiado tiempo sin CD, tío. Es que son 10 segundos sin CD. Fiesta. Son 10 segundos sin CD. ¿Te gusta más este o Diablo 2? Diablo 2. Diablo 2 es más equilibrado en todos los sentidos. Y no puedes levear o equiparte. Es ni obvio. Claro. Puedo jugar unas 30 horas. Bueno, no 30, no. Unas 20 horas más de runes y ponerme a su nivel. Leveando. Me pongo en la zona final y como compras pociones, como tengo oro infinito. Ni obvio es un mod. Ni obvio es la última dificultad de Sacre. Hostia, tío. Qué mal save he hecho yo aquí también, eh. Justo cuando me ponían el lazo, tío. Y sin CD. ¿Por qué sigo sin CD, tío? No lo entiendo. Dura 10 segundos el debufo del CD, macho. Eso. Eso. Parado. No puedo hacer nada. La puerta está como cerrada. Por eso se choca. Parece que está abierta, pero en realidad está cerrada. Es un bug visual. Venga, sigue pegándome, hostias. Venga. Venga, una poti menos. Dos. Otra vez. No puedo librarme. Venga. Saltito. Aquí están todos en la puerta. Ahora creo que está abierta la puerta. Pues déjame pasar. Porque la parte final... Puedo entrar. Yo qué sé. Para librarme de los que me están persiguiendo. A ver. Vale. El problema es que necesito, claro. Aquí no puedo... Aquí no hago nada. Porque la puerta está cerrada. Me falta un interruptor. ¿Viste el mod de Portal 2? No. No he jugado a Portal 2 en mi vida. Vale, a ver. Tengo estas potis. Con estas potis tengo que activar el último... El último S. Y venir aquí. Y luego de aquí subir al Portal. Aquí lazo. Mientras que no haya cerebrópodos me da igual. Vale. Vale. Le he tirado el sello aquí. Porque no hay cerebrópodos. O sea, voy a aprovechar. Llega, 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 llega. Llega, coño. No me jodas. Venga. ¿Qué coño haces? ¿Cuántas? Vale. Ya está. Se acabó. Vale. Una cosa menos. Venga. F9. Aquí hay lazo. Pero aquí los cerebrópodos ya no son tantos. Ya es por aquí me quitan más, cabrón. Pues aquí es por donde están los no muertos. Que me quitan un poco menos. ¡No! Son más lentos. No te puedo creer, tío. No te quedes a tranco en un puto árbol, tío. Me quedo sin potis, eh. Salta. Salta otra vez. ¡Suéltame! Vale, ya está. Se acabó. Se acabó, se acabó. ¿Cuántas he llegado? Con dos potis. Duro, eh. Pero se ha hecho. Satisfactoriamente. Prueba conseguida. Ya está. Seis. Uf. Qué duro es. No voy a jugarlo más. Estoy hasta los cojones de jugar a salvarte en la expansión. Estoy hasta los huevos, tío. No puedo más. No puedo más esa zona, tío. Todo la... Ni una vez me la he pasado bien. Creo. Bueno, sí. En Reborn creo. Me lo pasé bien, ¿no? O sea, me la he pasado bien pasada matando enemigos. Creo. ¿Tienes algún vídeo, sabes, de algún sitio donde se puedan ver builds? En Sacre Wiki, por ejemplo. ¿Sacre Wiki era? A ver. La tengo en favorito. Sí, Sacre Wiki. Ahí tienen una guía del Sacre 2 y del Sacre. Bueno, y mis runs. Todas mis runs del canal de YouTube tienen una run distinta. O sea, una build distinta. Todas. Y la explico al principio. En el primer vídeo siempre explico la run que voy a llevar. Digo, a ver, mira, voy a hacerme una run con este personaje y voy a llevar esta build. Lo hago en todas las run de Sacre. Pero eso es solo la mía. La que llevo yo en las runs. ¿Por qué? ¿Cuál es el personaje? Dime el personaje que te has cogido y te digo yo la build que es. Y ya está. Gladiador. Con el gladiador puedes ir a dual o a arma de dos manos. ¿Qué prefieres? Del gladiador tengo, en el canal tengo dos builds. La primera, la de, te vas a la lista de reproducción de Sacre. La primera run que hay del gladiador es con dual. Y la segunda, la de reborn, que es la del mod. La hice con arma de dos manos. ¿Cuál es más divertida? Pues depende. Con la build de dual, el es más rápido. Tu gladiador va a estar spameando el ataque concentrado. Concentrado, que es el combo de golpe. Y con la build de arma de dos manos vas a estar spameando el golpe certero y el puño de los dioses. Así que, lo que tú veas. Consejo. Como la build la puedes cambiar más o menos en cualquier momento. O más o menos la puedes elegir un poco más tarde. Porque eso depende al final de las artes de combate que te cojas y de las habilidades que te cojas. O sea, esto. 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 No, esto no. Esto. Esto te lo van dando conforme vas subiendo de nivel. Te van dando una ranura más. Cuidado con lo que eliges aquí. Esto es lo... Realmente lo que tienes que llevar cuidado es esto. Esto que llevas aquí al principio en el... Porque cuando eliges una, ya esa te la quedas para toda la build. Y si te equivocas en una, te la comes. ¿Sabes? Como yo en mi primera run con el grados, que me cogí la última, me cogí comercio. Que no vale para nada. Vale, pero no para la build que yo llevaba. Así que lleva cuidado con lo que eliges. Eso es lo único que tienes que tener en cuenta. E intenta retrasar lo máximo posible el arma que vayas a llevar. Pues normalmente puedes cogerte una habilidad de experto en... A ver cuál llevaba yo con este. ¿Qué llevo yo con este? Armas de filo llevo yo con este. Existe armas de filo, dominio de la espada, armas de acta, experto en hacha. O sea, esa habilidad en concreto, que es para el arma en concreto que vas a llevar. Es cógetela la última. Retrasalo lo máximo posible. Cuando ya sepas qué build vas a llevar. Arma de dos manos. Puño de los dioses. Pues entonces... Si vas a puño de los dioses. Golpe certero. Puño de los dioses. Bueno, la run que estoy subiendo ahora mismo en el canal de YouTube es esa. La que estoy llevando yo. Si es... Painko se ha suscrito con Prime por ayudarle con las builds. Es increíble. Muchas gracias. Ha decidido tirarme el Prime del mes. He sido... Eso es el karma positivo. He ayudado a un buen samaritano. A un buen ciudadano del canal. Y me ha recompensado con algo de economía monetaria. Por eso hay que ser siempre buenos con cualquiera que te pregunte. Entiendo que es difícil. Ahora, yo puedo porque tengo 11 espectadores solo y poca gente. Entiendo que cuando tienen miles es muy difícil contestarle a alguien en concreto. ¿Te imaginas? Contestándole... Hablando en el chat del Chocas. Diciéndole... Chocas, ¿qué build tengo que llevar? Y el mensaje lo pone y tal como pone el mensaje, el mensaje se va para arriba y lo pierde de vista, ¿sabes? Es imposible leerlo. Por eso hay muchos... Hay muchos streamers grandes que siempre dicen que echan de menos... Tener muchos menos espectadores para poder leer todo, ¿sabes? Para que sea todo mucho más interactivo. Y no tan general. Al final es como que... ¿Cómo decirlo? Cuando tienes poca gente le hablas a alguien en concreto, como acabo de hacer yo. Y cuando tienes mucha gente ya no le hablas a alguien en concreto. Hablas en general para todos, ¿sabes? Mucho más en general y no puedes concretar en nadie. Porque solo ves mensajes sueltos. El viernes un tipo le donó y quería que el Chocas parara el directo para hablar con él. ¿Cuánto le donó? A ver. A ver, si la cantidad es importante yo paro el directo ahora mismo, ¿eh? No pasa nada, Sacre se puede terminar mañana. 100 euros. Escúchame, 100 euros... Yo creo que si a mí me sueltan... 50, yo creo que digo, hasta luego, Sacre. Y digo, bueno, vamos a hablar. ¿Qué quiere saber? Vale, creo que ya está. Me llegará con esto. Está mirando y está diciendo... ¿Qué estará preparando? ¿Qué estará tramando mi pálido amigo? Y yo, nada, voy a freírme un goblin en el pozo. ¡Vale! ¡Hala! A tu casa, Crack. ¿Cuánto has gastado? Bueno. Una línea. ¡Vale! Ahora es cuando se viene el momento, ¿vale? Hay que llegar aquí y cargarse a los élites que hay aquí. ¿Qué hacemos? Podemos llegar aquí y si llegamos bien, cargármelo y darle a Handukar. Si no, habría que volver a por Potis. El problema es que ya no puedo volver, tío. Es que el camino es demasiado largo, tío. No sabéis la cantidad de... De eso que me van a bajar. La cantidad de Potis que voy a gastar aquí. Vale, vale. Voy bien, voy bien. Aquí están los demonos a cara. ¡Uf! ¡Qué buen spawn ahí, eh! Stun. Vale, Stun. No me quites el CD. Me ha quitado el CD. ¡No, no! Aquí, no, aquí, no. Suéltame. Vale, vale, Stun. Salta, 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 salta. Donde quieras, pero salta. ¿Salta? Vale, he entrado dentro. Save. Vale. He entrado dentro. Me he librado de los golems que habían fuera. Vale. Vale, vale. Estos no me hacen mucho. Vale, aquí voy a tener bastantes lazos. Venga, soltarme. Dejarme en paz. Quita, coño. Suéltame. Suéltame, hijo, la gran puta. Vale, ya han salido los S de Handukar. Ah, no sabía que podía entrar. Pero me los tengo que cargar, ¿no? Si no, Handukar no está. Pues sí está. A ver. Si me los puedo saltar, escucha. No está, ¿verdad? No está. Hay que cargárselo. A ver. Me cago en la putísima, loco. Me cago en la putísima, loco. Es que no le quito nada si no me echo el buff. Me van a bajar las potis, los gilipollas estos. El grupo este. Al menos me han dado uno. La virgen. Esto es lo que tengo. Ahora por lo menos estoy safe. Venga, vamos allá. Allá despacito como una letra. Vale, los guardias de élite no están en la escalera. Están ahí. Por tanto, puedo... Puedo hacer aquí 20 pozos otra vez, como con el herrero. Y traérmelo aquí. Creo que puedo, ¿eh? Me puedo envalentonar. Puede ser que lo consiga, ¿eh? Tengo medio inventario de pociones. Hostia, que me tira bolas de fuego, hijo de puta. Vale, vale, vale. Vulnerable al veneno. De puta madre. Uf. Vale, vale. Save. Me cargo uno. Ahí está el otro, hijo de puta. Vale, le he dado uno. Tú no, coño. Voy a seguir poniendo trampas aquí con un animal. Demuéstrame lo que sabes hacer. 12k por hostia, tío. Métete, métete en el pozo. ¿No te gusta, verdad? Claro que no. ¡No! No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. No te gusta el pofico, ¿eh? Vale. Entra todo en el pozo, coño. El puto dividir, tío. No va a parar de dar el coñazo hasta el final, tío. El puto dividir. Ahora dividirá a Handukar también, supongo. Ya para rizar el rizo, divídeme a Handukar. Venga, 20. Vale, se acabó. En cuanto se le quite el diálogo, que va a ser esto brutal. Ponle más, ponle más. Dale, dale. Dale, dale más. Ponle, ponle más. Dale, dale más. Lo único que puede pasar es que se vaya para atrás. Y diga, vale. Un saludo. Pero si pisa esto... Pero si pisa esto... ¿Ya? ¿Vale? ¡Huey! No te voy a dar la trampa aquí de un huevo. Aquí te ha 21K la trampa. Probemos, venga. ¿Vale? La pisa. La pisa, la pisa. Me encantaría seguir con esta conversación. Pero debo conquistar un rayo. La pisa, la pisa, la pisa. Media vida, la he bajado. Písala, písala. Písala, venta. ¡Ay, ay, ay! Písala, coño. Pisa mi trampa. Se muere. Vale, se muere con las trampas, vale. Este es resistente. Este es resistente. El otro cae insta, ¿eh? Este es resistente al veneno. En la segunda fase cae instantánea. ¡Cállate! Los pinchos me quitan tics de 12K, tío. ¡Cargo! ¿Cargo o sigo? Es que me ha quitado el bono, ¿eh? Nah, voy a cargar, tío. Vamos a hacerlo bien, tío. Voy a cargar, voy a cargar. No quiero morir ni una vez. Podría, podría hacérmelo perfectamente. Podría hacérmelo, ¿eh? Pero es que no quiero perder el bono. Es 89. No lo voy a usar más, ¿vale? Al elfo este. Pero es simplemente por llegar aquí, pasármelo y no haber muerto ni una vez. Le pongo las trampas aquí. Se las pongo aquí mejor. Bueno, no, aquí. Aquí. Es que si me gasté algo de inicio, se las come todas. Nada, la segunda fase es spam, ¿eh? En cuanto lo vea que hace la animación, me va a tirar algo, espameo. Pero me ha metido tics de 12K. Tengo 16K. Los pinchos, 12K los pinchos. O sea, tengo literalmente que spamear el espacio como si no hubiera un mañana. Cuando hago una animación. Pero la animación es que puede ser tirarte los pinchos, la lluvia meteorito y la otra animación, ¿cuál es? La del veneno, creo. La bola de veneno creo que también la tiene, ¿no? En la segunda fase. Vale, ahora en segunda fase es spam de poti curativa. Aquí lo puedo esquivar. Pero es que en la segunda fase me tira los pinchos justo encima del personaje y no puedo esquivar nada. Vale. Ufo. Tío, pásate por encima de las trampas, coño. Ahí, ahí. Ahí. Hostia, es que me he quitado 12K también con la bola de fútbol. Ahora ahí va a caer. Vale. Ahora es spam, ¿eh? Cada vez que hago una animación es spamear. Hostia, me mata insta, tío. ¿Qué dices? No puede ser. Me mata instantáneo, tío. Con los pinchos. No me lo puedo creer, tío. Lo que me mata son los pinchos. Tú dices salirme de aquí. Pero es que lo que me mata son los pinchos. Los pinchos me los lanza encima. Esto no es el demonio. El demonio te tira una ola de pinchos hacia adelante. En plan... Pero este te tira los pinchos encima del personaje. O sea, no me vale para nada salirme. Me los va a tirar encima igual. El área es más pequeña de los pinchos que tiran los demonios. Pero me pone el área encima. Es que se para la segunda fase aquí. Si se para la segunda fase aquí, he ganado. Pues muere insta. También puedo grabar. Voy a grabar aquí. Ahí no. Aquí. Pero igualmente, claro. Es que no conservo las trampas cuando cargo la partida. Fuck. Pero bueno. Le bajo toda la vida. ¿Vale? ¿Y si estoy a melee? No, no, no. Me mata. Me mata insta, ¿eh? Vale. Voy a quedarme con el botón en el espacio. Full espacio. Es que no hace nada, ¿eh? Es que no hace nada. Es que me baja 24 horas de golpe y no puedo. Es, no sé, tener suerte. Yo que sé. No sé si por el timing. Antes, es que no sé por qué a veces sobrevivo a los pinchos y otras veces no, ¿eh? Debe ser por el timing de la poti o algo de eso. Estoy en estos los cojones de Handukar, coño. Ahí me ha bajado más todavía, ¿eh? ¿Por qué a veces...? ¡Ey! Es por moverme, tío. Vale. Vale. Vale, vale. Espérate, espérate. Vale, vamos a hacerlo de otra manera. A ver, aquí cae. Vale. Vente para acá. Quédate ahí parado. Y spamea la trampa. No, no te muevas, no te muevas. Tira trampas por aquí en medio. Oh, no. Se muere, se muere, ¿eh? Hasta la vista. Toma por culo. ¡Venga, no, no! ¡Tarín! 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 ¡Vamos! Ha muerto. De la manera más anticlimática posible. Pero ha muerto. Es quemado. Siempre me suelto un dorado este. Un dorado bastante guay. Bueno, me ha soltado ahí un verde. Me ha soltado un dorado, creo. Esto, el puñal este. Daño de arma a fuego. 70% de destreza. ¡Meh! Una daguita de destreza. Bastante en mes. Sí, me he puesto en la esquina aquí. La trampa era... Para quien lo quiera averiguar. La trampa era que al mo... Me ponía la trampa. Pero se ve que me mete dos ticks, yo creo. Uno de 12k y otro de 12k. Pero luego, si me muevo, me mete otro. Otro tick. Pero si me estoy parado, solo me mete los dos primeros, yo creo. Y yo creo que spameando la poción y quedándome quieto, creo que podría sobrevivir. Por eso me he puesto aquí al lado de la pared. Porque en plan, pues me pongo... Me quedo aquí parado y simplemente tiro trampas por aquí en medio y ya está. Y que se muera solo. Pero ha decidido quedarse encima de la trampa y no hacer absolutamente nada. He ganado, básicamente. Bueno, no ha estado más tan mal, ¿verdad? Ha salvado a un carnet de nuevo. A tú puedes grabar a tu personaje, si quieres. Pues sí, Handukar, sí. Lo voy a grabar. Ya está, ¿no? Ahora es cuando me dejan libre. Bueno, voy a exportar el personaje. La última vez que juego con el elfo. La última. Ya he acabado el nivel. El cien. Exacto. Se ha acabado el escudo de Huron. La espada de Bamut de Niovio. Bueno, el equipo entero de Niovio lo he sacado de misión secundaria. Básicamente haciéndolo de la carga rápida. Todo equipo verde, prácticamente. Engarzado con anillos y amuletos verdes de otros personajes. Me ha faltado el anillo de Huron. Mira que he intentado por todos los medios que me salga el anillo de Huron. Para poder quitarme estos anillos de mierda que llevo. Y no había manera. Voy a... Vamos. Un momento, ¿vale? Vamos a probar la... Vamos a ver que... La diablesa a ver que... Solo un instante esto, ¿vale? Si yo jugara con la diablesa una runcita... Sería con... El disco. Seguro. El vuelo. Que esto sería como el salto. Y luego me faltaría... Poder infernal y esfera. Creo que aquí había un maestro convero, ¿verdad? Esto es lo de la isla esta que... Mucha gente me pregunta. Oye, la isla esta que es... La isla esta es del multiplayer y del cooperativo, ¿vale? Esto. Necesito un enemigo. Mira, el disco lo invoca. Es daño de fuego. Y dura 31 segundos. Tiene un montón de cedos, obviamente, para que no lo spamees. Pero mira, lo invoca. Y te pone un disco encima. Y el disco te sigue. Y ataca a los enemigos. Mira, ¿por dónde es lo que tenemos aquí? Una rata que habla. Con daño de fuego. ¿Veis? Luego tengo... El problema del disco es ese, que se queda trancado. En sitio. Y es más lento que tú. Por lo tanto, es un coñazo. Luego tengo la esfera. Es esto. Invocas la esfera donde quieres y la esfera dispara. ¿Veis? Y dispara desde mucha distancia. Mira esto. Quita menos, obviamente, que el disco. Pero dispara desde mucha distancia. Es para spamearlo. Para que haya un montón de esferas disparando. ¿Veis? Puedo spamearlo. ¿Dura cuánto duraba? 25 segundos. Y si bajo el CD, pues te puedes imaginar la de bolas que puede haber por el... Por el S. El disco no lo puedo spamear. El disco lo puedes spamear si te pones un... Si te pones un combo. Si te pones un combo de 4 discos, la diablesa se pone 4 discos encima. Lo que lo hace bastante poderoso. Y esto es el buffo. El buffo lo que hace es... Aumenta el porcentaje de ataque. Y el daño de fuego. Por tanto, al meterme esto... Me aumenta el daño de fuego. Y me aumenta el fuego el daño de toda la habilidad de fuego. Es decir, yo llevo el buffo este que son 30 segundos. Y el disco y la esfera quitan más. Y la nueva habilidad es... Poder infernal. Que reduce el tiempo de los CDs. De esto. El problema es que tendría que mirar qué armas lleva la diablesa. Porque no tengo ni idea. O sea, aquí me han puesto armas de dos manos. Y escudos. Pero yo no sé si la diablesa va con eso. Tendría que mirar su set verde. Y ver qué es lo que tiene para ponerme. Pero iría magia. O sea, el arma la verdad es que me daría un poco igual. No he hecho ni la run. Y ya os enseño la build de la diablesa. Sería esta la build. Sería full caster básicamente. Full caster daño fuego. Tendría problemas contra enemigos con resistencia al fuego. El dragón de fuego por ejemplo. Pero creo que tendría tanto daño de fuego. Y metería tanto daño con los discos. Que yo creo que les sudaría los cojones. Oblivion tengo pendiente un mod que hay de historia. Pero no tengo pensado re-ronear el Oblivion. No creo. Lo haría con otra build. Pero me da mucha más pereza. Tengo pendiente jugar el Skyrim. Jugaría el Skyrim antes probablemente. Una serie del Skyrim que la tengo pendiente. Esto ha sido Sacre. The Last Dance. La run de Coniobio. Del Elfo Oscuro. El Elfo ya no lo vuelvo a tocar. Nada más. Nos vemos en más juegos.